Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Portalunce, acompañando como siempre a las familias santegueñas como cada sábado a través de esta pantalla. Muy buenas tardes Anabel, ¿cómo te va? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy contenta de acompañarte aquí en la conducción. Le vamos a mandar un beso muy grande a Anto, ojalá que se mejore prontito, está con un problemita de salud, esperamos que vuelva muy pronto a la pantalla que la va a extrañar. Exactamente, le mandamos un saludo muy grande a Antonella para que se reincorpore pronto y sigamos emitiendo este portal como todos los sábados. ¿Qué te parece si vamos con los adelantos, Ani? Me parece muy bien, tenemos muchísimo contenido en este Portalunce. Comenzamos este programa con más de la serie Unipersonales y es el turno del estamento no docente de la UNCE. Esta vez el protagonista es Carlos Pompeyo Gómez, trabajador de la Biblioteca Central de nuestra universidad y ciclista. En el segundo bloque, Anabel entrevista al ingeniero Eduardo Ibarra para interiorizarnos acerca de los problemas psicosociales en el ámbito laboral. En el tercer bloque, viajamos a Campo Gallo, Departamento Alberdi. A través de la serie Mi Pueblo, conoceremos la historia del Colegio Lasalle. Y comenzando este Portalunce, vamos ahora a ver qué tenemos en este primer bloque. Tenemos en este primer bloque, Ani, un nuevo capítulo de esta serie que se llama Unipersonales. En Unipersonales vemos cómo el quehacer universitario forma parte importante de la universidad, pero también todas las actividades que se realizan por fuera de la universidad. Un programa para conocer la vida del no docente, que también es quizás el trabajador que menos visible está, ¿no? Porque venimos a la universidad y damos por hecho que hay alumnos, docentes, pero y el no docente también existe. Exactamente. Y esta es la oportunidad para conocer a un no docente de nuestra universidad, miembro de la Asociación Ciclista de la UNCE. Mi nombre es Pompeyo, y cuando ando en bicicleta es como perseguir un sueño, un sueño de libertad. Mi niñez fue muy divertida, una niñez muy linda, rodeada de abuelos, de los padres, de tíos, de primos, con una vida relacionada al aire libre, a los deportes. O sea, los deportes siempre estuvieron relacionados con mi vida. Inclusive en el año 68 me tocó ser parte de los primeros jugadores de rugby, o sea, de los iniciadores de rugby en Santiago del Estero, porque el deporte se movió dentro de mi grupo social. En la universidad comencé a trabajar en el año 84, cuando, digamos, comenzaba la etapa democrática de la Argentina. Fue, digamos, un comienzo muy lindo porque fuera de que era un trabajo que conseguía para desarrollarme, para poder desarrollar mi vida normalmente. Comencé en la Secretaría de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria, y después pasé a la Secretaría Académica. Y después pasé, digamos, en esos tiempos, fue cuando la biblioteca pasa a estar en el edificio actual. Entonces yo voy a la biblioteca en ese tiempo. Bueno, la biblioteca fue creciendo en la medida que también crecía la universidad, ediliciamente crecía, crecía en su planta de empleados, crecía en las plantas docentes, y iba creciendo en la cantidad de alumnos que tenía. Fue creciendo en la cantidad de volúmenes, fue creciendo en la planta permanente de los empleados, empezaron a llegar empleados nuevos. Bueno, mi tarea en la biblioteca siempre fue la atención al público, con algunas otras actividades administrativas para complementarias a lo que es la atención al público, y a lo que es en sí la sección. Yo siento como que movemos la universidad. Como que nuestro interés por la universidad es muy fuerte. Mi vida con la bicicleta comienza en el año 86, ya se puso en eso, en ese entonces empezó a aparecer la moda de andar en bicicleta para la gente de la calle, digamos, para el empleado, para el que quería andar en bici, se empezó a aparecer como una moda. Y bueno, comencé por comprarme una bicicleta como para andar, así en la ciudad, y después la empecé a usar para venir a trabajar. Y después ya comencé a hacer algunas salidas cortas con gente que era veteranos del ciclismo. Y bueno, aprendí algo de ellos, iba viendo, hasta que los compañeros de trabajo aquí, hablando un día, hicimos una primera salida que terminó siendo la marca de nuestro comienzo como en el ciclismo, con el equipo de ciclismo de la universidad. Y bueno, se fue haciendo muy grande. El equipo de ciclismo tiene muchos integrantes actualmente. Han sido muchos años, estamos cumpliendo prácticamente 30 años de pedaleo. El salir a pedalear por primera vez con mi bicicleta era un sueño que se iba haciendo realidad. Y en la medida que andaba, como el ciclismo era que yo... Siempre ha sido una actividad prácticamente solitaria, digamos, personal, única. Ese sueño se va plasmando así en una sensación de placer, digamos, a medida que uno lo va practicando y va haciendo kilómetros y va encontrando respuestas en viajes concretos, en haberlos realizado, en amigos. Y así íbamos avanzando, avanzando en todo lo que era la modernización de la bicicleta, las distancias de los viajes. Y bueno, todo eso iba evolucionando a la par de que, digamos, nos pasaban también los años laborales aquí. O sea, íbamos... Todo era un solo bloque que caminaba hacia adelante. Bueno, esta camiseta fue una camiseta que hizo hacer la Universidad Nacional. Son camisetas personalizadas, vienen con el nombre de cada uno. El logo es de los 100.000 kilómetros cuando más o menos estábamos cumpliendo 25 años de pedaleo. Soy un agradecido. Haber trabajado en esta universidad por los conceptos que ya más o menos he vertido, me permitió desarrollarme como persona, aprender mucho, muchísimas cosas. Yo creo que si debería pensar en algo que me pueda faltar, diría que en realidad no me falten los años para seguir viendo crecer la universidad, seguir viendo cómo la universidad se vuelca a la sociedad, sentir cómo la universidad, que la universidad sea un polo de atracción importante para la provincia y para la región. Espero que la vida universitaria siga creciendo y que esto siga dando los frutos que viene dando desde hace muchos años. Bueno, interesante los me gusta en nuestra página de portal. Exactamente, nos están siguiendo en las redes sociales. Nos están siguiendo mucho, sí. ¿Te parece si vamos a dar un corte? Vamos a un corte y enseguida volvemos con más contenido de aquí, nuestra universidad. De tu universidad. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!